Mira el choco como se ve, plantosa. ¿Cómo estamos? ¿Todo buenos días? Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Ya? ¿Preparados? ¿Listo? ¿Todo ready? A la misión. Hey, yo veo un montón de gente. Hay bastante. Miren allá afuera cómo están. ¡Estamos activos! Bueno pues, ¿es qué? Tengo aquí practicando el inglés. ¿Por qué? Claro, claro, claro. Es lo bueno. ¿Y qué tal? Nos va a ayudar pues a la nueva causa. ¿Crees que no madrugaron, camarada? Ahorita medio está saliendo el sol. Sí, sí, sí. Pero es que tempranito estamos ahí. A mí hasta me asustaron. Yo me levanté como a las 3 y media a orinar. Tengo que abro la puerta y veo un montón de hombres ahí parados. Y hoy es feliz y vacío. Cuando veo un montón de hombres parados ahí viéndome. ¿Y qué dijo usted? Me metí mejor. Yo creí que atraerme. ¿Se le cortó? El plan territorial dije yo. Ah, bueno. No. Bueno, vamos a ver que todo está un montón de gente que está aquí. Gordito, ¿a qué hora pidió usted? A las 5 y 45. A las 5 y 45. ¿A qué hora le dijeron que estuviera aquí? Antes de las 6. Antes de las 6. ¿Y quién le dijo que ayudara? ¿Usted voluntariamente? Pues así me van a decir que tienes que ayudar pues. Pues sí. Va que es una buena causa va. Sí. Más que una felicidad para los niños para llevarle juguetes y todo eso va. Pues sí. Ahí está. Miren que chivo se ve. Allá al fondo miren. Un montón de gente. Ahora tenemos al Mico también. Sí, ya tenemos al Mico. Mico. ¿Va a ayudar ahora va? Sí. Un marrón. ¿De verdad? Pues claro, papi. Eso, eso, eso. ¿De qué hora pediste? Como 15 a las 5. No, de verdad. Ay, se mierda. ¿Cómo que estás dando? Como 15 para las 6. 15 a las 5 tiene que ser. No, no. 15 a las 5 me desperté yo. Fíjate. ¿Sabes por qué? Tuve que ir a tres hielo en ese camión hombre. Tuve que ir a tres hielo. Y tuve que madrugar. Y el método que venía a cambiar. Todo bien chivo. Vaya no me toca tocar. Vaya no me toca tocar 15 para las 5. Porque vos a ver que venimos 15 para las 6. Va a chele. Sí. ¿Y vos chele quieres ver? No te has bañado, chele. No, no. Cuando me toca, chele. Cállate vos. Cuando me toca. No, chele. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Vamos a ver allá afuera toda la gente. La multitud de gente que está aquí. Hey, ya listo, cheros. Ya listo, ya. ¿Cómo estamos, brother? ¿Cómo estamos, pues? Por allá. Ya, diablito. Ya que ofrecieron también. Ya. Ya estuvo. Usted ya que ofrecieron también. Ya vamos a pasar por nuestro café. Sí, claro. Pasen adelante. Ya hay café. Hey, ¿cómo vamos ahí? Con todo. Mira, aquí atrás me dijeron. Yo le dije que iba a dar dos, va. Ajá. Aquí las traigo ya. Ah, de verdad, pues. Te las voy a enseñar, ¿sí? Te las presento. Sí, sí, sí. A mí me enseñan. Me la de un solo, camarada. A mí me gusta que me la enseñen. Va. A decirle así, mami. No, hombre, loco. Así me dijeron. Eh. Qué bendición, va. Sí, hombre. Para las personas ahí en la comunidad. Sí, hombre. Es que, en serio, quiero ir a conocer. Es que, en serio, quiero ir a conocer. Vos vieran, ¿no? No, la verdad que es bien bonita la colonia. Bien bonita. Según dicen que jamás ha llegado una ayuda hasta allá, va. Sí, no. Es que por la calle ustedes van a ver, este. Ustedes van a ver las circunstancias que está eso. No. No llegamos en bicicleta. ¿Ah? En bicicleta se llega, en moto, en carro, cuatro por cuatro. Eso. En todo. Pero... En dos. Es difícil llegar hasta allá. De verdad. Sí, porque la gente desde... ¿Ustedes conocen el Naranjo, va? No. No. El Naranjo no conocen todavía. Ustedes han visto por video cuando han ido al Perol. Ah, vaya. Toda la calle del... Para allá. Para allá, para el Perol. Ajá. Toda esa. Bueno, una aventura, va con el 4K. Sí, claro. Y la verdad que... La verdad que... Casi no llegan ayudas por ahí, va. Sí, sí. Está bien retirado. Está bien retirado. Entonces, bien alegres los niños. Más que ayer fuimos a arreglar un poco. Ya prepararon. Me está diciendo que llevan unas cosas. Sí, ya. Ya está todo. Solo para irlos a instalar y todo eso. El equipo de sonido. Ajá. Y ya. Ahorita por eso estamos así. Todos huevones. Mira, ya estamos. Sí. A mí me dice Julito. Fíjate de medio de que... Dijo Jonathan. De que tipo... Tipo 6 vamos a salir. Así que venite antes, ven. Antes de las 6 estábamos aquí a las 4. Hemos salido de la casa. No es paja. Ah. Nosotros contentos con ellos. No, ven. De una. De una. De una. Pues sí, sí. La verdad que es algo bueno. Porque... Porque la sonrisa de los niños va. Eso más que todo. Imagínate que jamás le ha llegado una ayuda. Y para las familias que le llevan unas canastas. Así como las que ustedes han hecho. Las bolsas y así. Es una gran bendición. Ajá. Es una gran bendición. Y bastante gente está bien contenta. Es mucha familia. Nosotros íbamos ayer para... En los... En los camiones íbamos para arriba. Ajá. Y la gente preocupada porque pensaba que era ayer. Y... Ajá. Ajá. Estaba allá afligida la gente porque... Nos quedamos. Ajá. Los quedamos y le ayudan. Mire, es verdad que no es ahora. No, no es ahora. Es que ahora... Así me ha pasado a mí que yo les he dicho de que... Tal fecha. El 20 va. Ajá. Y ellos piensan que es el 18. Pero como yo tengo dos eventos. El 18 y el 20. Ajá. No, tranquilo. Ah, se equivocan de toda la emoción. Todavía la emoción. De la emoción se equivocan. Pero es normal eso porque... Yo si fuera... O sea... Si fuera alguien que me beneficiara a mí... Este estuviera ajá pendiente, contento. Yo me recuerdo... Yo me recuerdo que cuando... Vivía yo por allá... Una colonia allá por el Cerro Verde, va. Era como de bajos recursos también. Bueno, siempre hemos sido de bajos recursos. Imagínate cuando llevaban juguetes a uno, va. Y le decían... ¡Ay, mira! No. Esa vez... Así creo que era el... El carrito. Ajá. Y adentro una señora con un montón de ropa. Miraba yo hacer cosas así, va. Y... Yo miraba que todos los bichitos gritándome... A todos mis amigos, va. Estaba gritándome... ¡Regalando ropa! ¡Regalando ropa! ¡No! Y el carrito iba bien suavecito así... Y yo cabal corriendo detrás de sí. Y yo bien me recuerdo que me tiraron un boxer. Pero... Un calzoncillo era. Ajá. Me tiraron un calzoncillo, pero eran de esos que se ocupaban para nadar. Que le quedaban apretados a uno, ajá. Bien apretados. ¡Camarada! ¡Qué contento! Yo... Sí, no ves que me trompecé dos veces, va. Porque tratarlos de agarrar y como de bastantes bichos, va. Y por atrás me empujaron de un solo. Y bien contento yo porque nunca me los quitaba, camarada. Con ese dormilla. Claro que me saco para las tanguitas y para nadar. ¡Ja, ja, ja! Así como de ahorita, así como de ahorita. Sí, claro, ve. Por eso... No, pero... Así me... Ese día es que... Qué contento yo llegué donde mi mamá y me dijo... ¿Por qué ven y contenta? Y le enseñé el... ¿Y quién te lo dio? Por allí la andaba repartiendo. Y eso... Fíjate de que... Igual allí donde yo vivía. Ajá. Lo mismo. Cuando llegaba gente a... A donar ropa, juguetes. Yo y mis hermanos eran de los que salíamos descalzos. Y ahí el... Ni las... No veíamos ni las piedras. Ajá. Para... Para correr, hacer la fila. Te da con una pelota. Uno era tan feliz con una pelotita que la... Y más que de plástico, va. Ajá. Ajá. Yo bien me recuerdo. Un juguetito, un carrito hoy para estas épocas navideñas. Póyame. Sí. Que nunca han tenido algo. Ahora... Fíjate que... Gracias a Dios. Y gracias a los suscriptores. Y gracias ahí al... Al puente que... Que siempre somos nosotros para que... Para trocaros. Ajá. Que... Que llevamos la felicidad a los niños. Los juguetes que vamos a entregar... Están bien bonitos. Están bien chulos. Y valen la pena pues porque... Imagínate, para que íbamos a entregar algo que... Que les podría durar unos cinco o seis días. Tres días. Niños son niños. Ajá. Acordate que uno cuando está niño, lo que... Quiere... Hasta con una piedra choca los carros. Entonces... Este así... Tenemos que aguanten. Ajá. De los tractores compramos y todo eso. Sí. Pero gracias a Dios... Este... Si se logró la meta que queríamos. Y eso es lo bonito que tienen el apoyo de todos. Sí, la verdad que... Ellos son los más principales pues. La iniciativa. Si no fuera... Si no fuera por medio de... Por... De los... De los suscriptores. Muchas cosas no las podríamos hacer en el Salvador. Ajá. Tratamos de vivir el día a día. Y si... Es... Ser parte de las redes sociales. Significa eso. Tratar de... 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 De demostrar la empatía hacia los demás. Y... También este... Hablando de ellos. También algunos que han sobre... Sobre... Han como... Vivido. Ajá. Se refleja. Sí. Se refleja. Yo creo que... Son la mayoría de suscriptores... De las personas que nos ven... Han sufrido. Que han pasado por eso. Y quizás por eso que... Ayudan más. Tienen más. Es cierto. Porque si te das cuenta... Hay... Yo digo de que hay... Hay personas... Que han tenido todas las facilidades... De... Económicas y todo. Son las personas que menos ayudan... Porque no han sentido la necesidad en carne propia. Ajá. Exacto. En cambio... Ya la mayoría de suscriptores... Siempre se identifican... Con algún video... Sí. Con alguna... Historia con algo... Ellos se identifican... Y por eso es que están ahí. Y siempre están con aquella cosa... De que... Un granito... Es como... Una gran ayuda. Una gran ayuda. Sí. Porque juguete para un niño... Es una gran felicidad. Sí, claro. Pero hombre... Ahí los amigos... Ahí gracias por apoyarnos. Sí. Ellos son parte principal de esto... Y qué bueno que apoyen... Van a apoyar 4K... Así como en otros contenidos... Porque así... Yo creo que ustedes han sido como... Motivación... Incluso... Para... Un montón de gente... Y lo bueno que se benefician... Las personas que la necesitan... Sí. Y como en esa comunidad... Gracias ahí... También por tomarnos en cuenta... Claro, claro... Aquí... Bienvenidos todos... El mao vio el en vivo... El mao vio el en vivo... Ajá... En el que me llamaron... Y yo ya estaba dormido... Ya estaba dormido... Cuando me cayó la llamada de Julito... Contesté y me dijo... Estaba en una canada... Me pasó a... A Jonathan... Hablé con Jonathan... Sí, apuntame... Dole... En la mañana me estaba... Estaba analizando... ¿De qué le dije que me apuntara... No, pero lo bueno... Bien ha dicho... Bien ha estado soñando los números... Ya ha llegado como el 99... Ey... No está en el 100... Y después la porra... Actualizando todo... Qué es lo que pasó... Qué pasó aquí... Pero si gustan... Pásémonos a un carro... Porque este carro no creo que vaya... No... No... Vamos a ir todos ahí... No... Yo creo que... No... Porque la calle está súper mala... Sí... Por eso llevamos todos los... Camionones... Nosotros... Si gustan... Vamos a dejarlas... Ahí vean... Vamos ahí... Vamos... Vamos ahí a... A subirlas al camión... Sí hombre... Ahí va de todo... Dios guarde... Qué bendición... Vamos a ir a ver... A dónde la... A dónde la... Ahí vayan a dársela al viejón... Claro... Pues claro... Mira... Todo de rojito... Qué bonito... Sí... Buenos días... Qué chulo... Quiero ver... 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 Apey... Apey... Diablo... No crees que está grabando... Bien... Andamos grabando... Mire qué bonito... Su gorrito... Hágale así... Ha fluido... Ya sabes por qué... Así era para el primer viaje... Que va a regresar a la piel... Y dice... Ya está ahí... Llevo las pastillas... Trae las pastillas... Trae las pastillas por la tembladera... No hay problema... Ah... Bueno... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vos lo comiendo... Ay... Ahí andaba un niño... Para no botarlo... Pues le ayudó... Mira... Pero niño... Como lo comen... Todo raro... Solo la mielita le comen... Ajá... Ah... Bueno... Qué montón de gente... ¿Tío fue yo ahí? ¿Tío fue yo? No... Pero yo... Medio de abajo... Ah... Medio de abajo... Cabales la mera hora... Ajá... Claro, claro... Ah... Qué bonito... Gran bendición de gente ha venido... Sí... Sí... La verdad que... Ayúdale... ¿Dónde la van a poner? En el carro... Póngala... Ahí... 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 Qué... 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 Qué bendición... Buenita bendición...